Hola a todos buenos días hoy es viernes 1 de abril son las 5 de la madrugada tengo la maleta preparada para dirigirme a monterrey vamos específicamente a un festival de música llamado pal norte y este festival dura dos días pero nosotros vamos a estar uno el día sábado y sin más atelación nos vamos bueno gente estamos aquí en el chip y arturo está a la mitad de su clase acabamos de llegar a monterrey cuando estábamos en un hv afuera de monterrey aún no llegamos a monterrey como tal pero ya estamos aquí y ya estamos en bosque mágico y para que tengan una idea básicamente bosque mágico es como un six flags de monterrey a poco no básicamente un six flags pero un cuarto del tamaño bueno ya está la montaña rusa vamos directo a los gocars bueno ya acabamos con los gocars ahora estamos pasando por el lugar porque estamos viendo a qué atracción subirnos no es como que haya mucho que elegir fuertes declaraciones de arturo ah por cierto se llama arturo mi amigo en ese es una de las más extremas por así decirlo porque esa gira hasta 180 grados como van a ver en en unos instantes y otra vuelta y otra ahora sigue una montaña rusa que se llama sharknado no es una montaña rusa llamada tornado bueno acabamos de salir de la montaña rusa y no se sintió nada alturo coloras que no se sintió nada bueno nos estamos retirando ahí está el cero de la silla sólo que está de lado ya cuando estemos por allá se va a ver de la manera en la que se tiene que ver bueno ahorita estamos en barrio antiguo donde está puros puros locales para antes de todo Estamos en una zona de la Divina Pizza y estamos en el tercer nivel con una vista a los edificios muy hermosa. Buenos días, hoy es el segundo día, hoy vamos rumbo del evento, pero primero vamos a ir a desayunar. Bueno, ya estamos listos, ya fuimos a desayunar. Estamos esperando a nuestro Uber, ya tengo todo preparado. Sé que ha habido cortes así de un momento para otro, pero es porque se me olvida y de plano ya grabo a lo que sigue. Por eso el salto que hice entre McDonald's y McDonald's, pues nos regresamos aquí. Anoche sí lo estaban haciendo. ¿Cuántos escenarios va a haber al tono? Siete. Ya vamos a llegar, excelente. Todo el tráfico que hay en la avenida por este magno evento. ¡Gracias! Es el chile! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Me adelanté, aparte hay poca gente porque en estos momentos va a empezar a tocar Strokes, una banda de rock. Me imagino que aún así va a haber un buen de gente en esta parte donde estoy. Ahora bien, nos gusta verlos bailar. No van a salir de casa, no van a salir de casa, no van a salir de casa. No van a salir de casa. No van a salir de casa, no van a salir de casa, no van a salir de casa. Bueno, ya alcanzamos a salir del lugar, del festival. Ya vamos rumbo a la casa. Es esta la p*** wey. Y si ven y le ven, está llenísimo. Hoy es domingo por la mañana. Bueno, ya es ya la tarde, son las 12 en punto ya. Y vamos rumbo a la carnesería de las Ramos. Vamos a comprar famosísimos chicharrones de las Ramos. Los chicharrones, edición especial del evento de Pal Norte. Se ve muy genial, la verdad. Bueno, ya aquí tenemos la bolsa. Está genial como les decía, porque tiene el estampado del evento al que fuimos ayer. Vamos a probar el chicharrón. Está delicioso, está delicioso. No había probado uno parecido. Bueno, ya estoy de vuelta en casa. No les voy a enseñar la maleta porque sí está un poco desordenada. Tengo que ordenar muchísimas cosas en este preciso momento. Sé que este video quedará un poco largo. Sin embargo, considero que es lo esencial y lo más resumido. Siendo mi primer festival. Ya en un futuro festival lo haré todavía más resumido. Tanto con mi presencia, junto con la presencia de mis amigos. Son las 9 de la mañana. Me quedé dormido después de acomodar mis cosas y bañarme. Y ahora sí, procedo a despedirme. Si eres nuevo, considera suscribirte para que puedas ver más vlogs. Que eso sí, son más cortos que este. También me puedes seguir en mi Instagram y en el de Arturo. Comentar qué fue lo que más te gustó de este video. Ya que como tú y como yo anduvimos buscando videos sobre festivales de música. Para poder informarnos. Quiero que tú sepas que eres bienvenido. Y que hayas tenido una buena impresión de este canal. Con este video en específico. Que me dio mucho gusto haber grabado y editado. Así que, hasta la próxima.